Con la finalidad de poder sensibilizar a las madres que se encuentren gestando y no tomen la mala decisión de abortar, la Curia Episcopal, en coordinación con todas las parroquias de Tacna, estará participando de la movilización por los derechos del niño por nacer. Esta celebración la Iglesia la pone el día en que celebra la encarnación del Verbo, precisamente para instaltar el don de la vida. Esta actividad se celebra el 25 de marzo de cada año. Sin embargo, en la diócesis de Tacna y Moquegua, se adelantará para mañana desde las 4 de la tarde, teniendo como punto de partida a la Plaza Cela. Desde aquí se dirigirán hasta la Catedral pidiendo el respeto a la vida, en este caso para aquellos que todavía no han nacido y por ende no pueden expresarse. Estamos invitando a todas las fuerzas vivas de la sociedad, de la Iglesia, las parroquias, instituciones educativas, para que nos acompañen. Diego Alzate, quien es coordinador de esta actividad, denominó a esta movilización como la Marcha por la Vida. La Iglesia indicó que al finalizar el recorrido iniciarán la Sagrada Eucaristía, en el que participarán todas las fuerzas vivas que se hagan presente durante la movilización. Es la extensión, es la exteriorización de un mandato de Dios que nos invita a cuidar la vida como un don supremo. Solo en el país se estima un aproximado de 350.000 abortos al año y está considerada como la cuarta causa de muerte materna en el Perú. En nuestra ciudad las cifras también son alarmantes, sin embargo es difícil determinar los casos, ya que son practicados de manera constante en la ilegalidad.